hola amigos como están espero que estén bastante bien vegeta confirma encuentro con quackity y los chicos carmalan así es amigos se hace canon el encuentro de vegeta irl con quackity así es muchos estaban comentando esto había gente que no se lo creía pero vegeta ya lo ha comentado y también el mismo quackity o sea no hay que decir que es mentira para nada el mundo porque lo ha confirmado en su directo del día de hoy escuchemos las palabras del mismísimo vegeta 700 de la me he hecho mañana igual también veo por primera vez a quackity en persona que estoy hablando aquí con los chicos también de carmalan y posiblemente los que estamos por aquí no podamos ver vale entonces para que lo sepáis que estamos aquí un poquito sabes no podéis quejar os traigo un poquito de variedad nos trae variedad dice vegeta ojito ojito seguramente veamos algunas fotos de los chicos carmalan en algún restaurante o algún sitio yo que sé un directo no lo creo pero si fotitos ojalá que se hagan un directo juntos no estaría mal así como por ejemplo cuando quackity hizo un directo con rubius pues tampoco no estaría mal un directo con vegetita sabemos que vegeta no es que le guste mucho salir en cámara pero oye puede ser una ocasión especial y así que mañana amigos 5 de julio que vendría a ser día jueves tendremos el encuentro de vegeta con los chicos carmalan y obviamente el querido quackity que no puede faltar amigo ya que es muy complicada la verdad que se vean por lo que viven muy muy pero muy lejos al otro lado del charco y pues vamos a ver algunas reacciones tenemos aquí dice él sabe que nos gusta que conviva y sabe que nos gusta que esté en series y agradezco que lo haga dice otra pregunta y las elecciones del sábado y el debate del viernes así es verdad va a haber debate y creo que no va a estar presente el querido quackity porque no va a estar presente de quackity por obvias razones todos ahorita llorar o gritar yo personalmente creo que gritaría es que no creo no me veo llorando por ese tipo de cosas la verdad si nos haciendo realista ustedes van a llorar porque vegeta conozca a quackity o sea yo lloro me pasa a mí algo importante no y yo bueno más que me haga muy bien con alguien que haya interactuado nunca en mi vida así que es eso creo que es más para los los fans así lo que ellos aquí dice uno mañana todos elegantes para ver esas fotos así dice vamos a revamos con la mucha gente muy contenta de ese encuentro de vegeta y guacity vamos a ver más tweets porque como les decía hoy vegeta es tendencia en la plataforma de twitter así que vamos a ver está cargando las fotitos dice no voy a mentir si esperaba que cuando cambio la escena parezca vegeta no sé no sé qué están hablando por aquí pero bueno ok si los piensas maxo cubito es un personaje muy bueno número uno tiene un negocio de danza nocturna del cual participa la señorita melissa la cual es una modelo asistente psicóloga etcétera y la mamada de los dientes estrella principal sin mencionar que es socio de vegeta estamos viendo porque vegeta es tendencia el día de hoy tenemos aquí un dibujo bastante bonito de vegeta y willy rex también vamos a ver juntitos a vegeta y willy rex el día de mañana tenemos más aquí tenemos tweets de vegeta vamos a ver si ha puesto algo al respecto parece que no sólo ha comentado su directo y bueno también una de las noticias más impactantes lo que más ha sorprendido al fandom de vegeta es su participación en desafío arc un evento o serie que va a ser que va a durar creo que alrededor de un mes me han comentado alrededor de un mes va a ser esta serie de desafío arc del querido dead así que vamos a estar viendo a vegeta willy rex en esta serie con otros streamers seguimos por aquí dice hace siete minutos hace unos días vegeta mostró unas cosillas que iban a usar para el rediseño del canal así que decidí hacer mi propia versión tomándolo como referente espero que le guste la verdad que está bastante bonito amigos vegeta en su trono como un dios que es así como muchos lo consideran en el mundo del minecraft tenemos aquí que vegeta se conectó el día 3 de julio si no me equivoco hoy hace directo del q smp o ya capaces en directo no lo sé ando medio perdido tenemos por aquí el vegeta calvo en q smp bastante chistoso en mi opinión y aprovecho para ponerles este clip que me acabó que me da muchas gracias el clip de karma land 5 en el que le convierte en toda la casa de lana a vegeta creo que es un clip bastante conocido y que da muchas gracias ya que lo veo lo pongo medio que da muchas gracias y sé que se van a reír yo solo la voy a colocar aquí agachados 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 para que no se vea el nombre lo vayan a ver si lo que está y y no 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 Estoy de loco, esto no puede ser verdad Pero escúchame Va mejor de FPS, Vegeta Es increíble, se ve mejor Se ve mejor incluso Amigo, para empezar, ¿por qué descargaron el mod para hacer esto? O sea, me parece una locura ¿Por qué descargaron ese mod para empezar, no? O sea, tipo... ¿Qué onda? Pero bueno amigos, me han dejado un poquito las bromas del lado Directo, bueno, no sé si va a ser directo Pero sí tendremos encuentro Vegeta con Quackity Para los fanáticos de ambos Que sabemos que oye Después de verlos en el QSMP interactuar Hay mucha gente que le hace ilusión Verlos juntitos No habría mucho más que comentar por ahora Y oye Roger No habría mucho más que comentar por ahora Amigo No sé si poner eso en el video El nepe que se acaba de ver Que puso Vegeta Bueno, sin comentarios Vegeta, sin comentarios Adiós 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 Adiós